Las cirujitas estéticas que se ha hecho Ariana Grande Karime Pinter anuncia un show especial de stand-up Ariana Grande ha sido muy abierta sobre su relación con la cirujita estética un tema que ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores En una reciente entrevista, la cantante reveló que a lo largo de su carrera se ha sometido a dos procedimientos estéticos y aunque no detalló cuáles, aseguró que no siente vergüenza por haberlos realizado Conocida por su poderosa voz y estilo distintivo Ariana explicó que estas intervenciones fueron decisiones personales tomadas en momentos específicos de su vida La cirujita estética es una elección personal y cada uno tiene sus razones Comentó destacando la importancia de respetar las decisiones ajenas sin caer en juicios Durante la conversación, se le preguntó si alguna vez había optado por estos procedimientos para sentirse más popular o para cambiar su imagen como operarse la nariz o los en... Ariana respondió con humor ¿Te imaginas? En cuanto a la posibilidad de un lifting facial en el futuro la cantante se mostró abierta a la idea, diciendo No, no todavía, pero estoy abierta Ariana aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de la salud mental y la autoaceptación, alentando a sus fanáticos a no juzgar las decisiones estéticas de los demás Su sinceridad ha sido bien recibida mostrando una vez más su disposición a compartir su experiencia personal en temas que muchas veces son tabú en la industria del entretenimiento El momento que todos estábamos esperando ya está aquí Caribe Pinter, nuestra reina de los realities y ex-participante de la casa más famosa de México está de regreso y esta vez con un show de stand-up espectacular que no te puedes perder ¿Se acuerdan cómo nos mantuvo al filo con su participación en el reality sin necesidad de jugar sucio? Pues ahora llega con más fuerza que nunca con su especial de comedia de la mano del señor en Paramount Plus este 17 de octubre a las 10 de la noche ¿Listos para reír a carcajadas? Caribe promete hacernos vibrar con bromas picantes, historias de vida y por supuesto su carisma inigualable Los fans ya están contando los días y llenando las redes con comentarios como Ya sacamos la suscripción solo por ella y no me pierdo a mi matrioshka ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para disfrutar de este show épico? Así que no olvides suscribirte y si aún no lo has hecho, corre por tu app favorita porque Caribe está lista para seguir brillando y tú no te lo puedes perder ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaexagdl y en todas partes ponte exa